Y cuando te vi, supe que no eras para mí, seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí, más cerca de mí decirte que Cuando te besé, viajé, sentí que toqué cielo, oh, y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toqué cielo, oh, oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo